Víctor Vlogs Y sobre todo es muy importante que lo tengan en cuenta para que no se me dejen engañar por gente que quiera abusar de su necesidad de obtener una beca En el estado de Tepic, Nayarit, se presentaron casos relacionados con este tipo de acciones que desafortunadamente por la misma necesidad que ustedes quieren obtener una beca por parte del gobierno federal Se aprovechan de su gentilidad o les piden a cambio de algún recurso económico que les van a entregar o les van a asignar una beca del nivel básico Entonces es mi deber hacer este tipo de anuncios o este tipo de notas porque ustedes se tienen que poner muy pendientes de lo que suceda con las páginas oficiales Que yo el día de hoy, o que más bien el día de hoy me encuentro en una de ellas y que ustedes saben que esta es mi fuente donde yo les notifico y les informo de lo que está sucediendo con los avances de las entregas de las becas Y sobre todo chicos, es información oficial por parte de la Coordinación Nacional de Becas Y que como ustedes saben, tenemos contacto con la misma coordinadora, quien es la encargada a nivel nacional y quien es la licenciada Leticia Ánimas Vargas Y quien es ella quien dirige esta Secretaría de Becas para el Bienestar, Benito Juárez Entonces, les pido por favor, chicas, padres de familia, que si ustedes detectan alguna irregularidad Como en el video pasado les mencioné que si ustedes saben de gente que está haciendo mal uso de este tipo de recursos Lo pueden denunciar automáticamente para que tomen las autoridades cartas en el asunto Les voy a repetir, no hay incorporaciones para la beca del nivel básico Solamente se están tomando en cuenta a las chicas que ya tenían este apoyo Y que obviamente son las beneficiarias o son las únicas beneficiarias por el momento chicos y chicas Porque en dado caso de que se amplíe un poquito más el presupuesto Obviamente de esta manera van a haber más incorporaciones Entonces es totalmente falsa esta hoja Que en dado caso de que ustedes sepan o que a lo mejor lleguen a ofrecerles a su domicilio Este tipo de hojas, pues es totalmente falsa Perdón, 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 me estoy ahogando un poquito Allí, disculpen, me estaba ahogando con mi propia saliva Por favor, entonces, si ustedes saben de este tipo de acciones Les voy a repetir, no existen estos formatos Es totalmente falso, es solamente una copia Ni siquiera es un documento oficial Es solamente una copia con el cual se están aprovechando de su necesidad Sale entonces chicos, por aquí dejamos la información No sin antes, ya saben, como en todos mis videos En todos los videos que termino Les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal de Facebook A la cuenta oficial de YouTube Y obviamente ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta Déjenmela aquí abajo de sus comentarios O de los comentarios Y ya saben que la información que les agrego en cada video Viene en la descripción de cada video Si quieren buscar mi red social de Facebook Pues ahí la van a encontrar Si quieren buscar la página oficial de la Coordinación Nacional de Becas Ahí también la van a encontrar O sea, toda la información que ustedes necesitan para informarse Ahí ustedes la van a poder encontrar ¿Sale? Entonces recuerden Yo soy su amigo Víctor Vlogs Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao Bye, bye Víctor Vlogs